El Vista Verde Logge se encuentra en Monteverde, a 20 minutos en coche de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. Alberga un restaurante. Ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones son funcionales y presentan una decoración rústica. Incluyen baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Incluyen vistas al volcán y al lago arenal y ropa de cama. El Vista Verde Logge sirve un desayuno incluido en el precio. El Vista Verde Logge alberga un restaurante que abre a diario y está especializado en platos de estilo criollo. En la zona podrá practicar senderismo en el volcán arenal o visitar el lago arenal y la cascada. El establecimiento organiza clases de cocina tradicional. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com